La educación haga todo lo contrario. No es una sorpresa para nosotros lo que lleva adelante el gobierno de Rodríguez Larreta. Y no tiene que ser una sorpresa para ninguno de ustedes que tienen que llevar adelante esta pelea con el apoyo nuestro, sin duda, pero que van a ser los protagonistas de defender este palacio. No nos sorprende además, porque este gobierno viene hace años vaciando la educación especial. Es política de este gobierno cerrar escuelas, cerrar cargos de educación especial con una mentira, con un discurso de falsa inclusión. Por eso, como sindicato, porque conocemos cuál es la política del gobierno de la ciudad, acá no hay una discusión de qué es más importante, si la ruta del vino, la educación, etc. Esa discusión se cae. No hay forma de sostener eso. Ni siquiera tendríamos que esgrimir los argumentos de por qué es más importante que el Palacio SESI siga siendo de la comunidad sorda y de la escuela. No tendríamos que estarlo discutiendo. Como sindicato, brevemente, solamente dejar el apoyo. Vamos a estar acá. Escuchaba al compañero que habló recién. Sí, reuniones oficiales, reuniones en la escuela y compromisos por escrito del gobierno de la ciudad de que no van a tocar el SESI. Todo lo demás se lo lleva al viento, lo decimos también por experiencia. El gobierno va a intentar dilatar esta situación para que se desmovilice y para que se pierda la pelea y nos olvidemos del Palacio. Bueno, ni los sindicatos, ni las docentes de la escuela, ni la comunidad sorda se va a olvidar de esta pelea. Compañeras, compañeros, sostengámosla. Acá vamos a estar como sindicato todas las veces que nos convoquen. El gobierno de la ciudad volvió a convocar a una reunión privada cuando en realidad tendría que venir a la escuela asegurando la participación de toda la comunidad y la democratización en la toma de decisiones. Es por esto que estamos acá reunidos, para exigirles que cumplan con los lineamientos participativos de la Constitución de la Ciudad, del Plan Urbano Ambiental y del Código Urbanístico. Hoy, como la vez pasada, nos acompañan muchas personas. Por ejemplo, Mariana del Pozo, coordinadora de asistencia a las víctimas del INADI. Claudia Neira, legisladora del Frente de Todos. Victoria Pugliese, comunera del Frente de Todos. Gastón Fernández, comunero del Frente de Todos. Amanda Martínez, legisladora del FIT. Mónica Zuccarece, perdón, Zucarace, representante de los vecinos de No al Distrito del Vino, Conciencia Urbana y Vecinos Unidos de la Comuna 11. Maru Bieli, legisladora del Frente de Todos. Javier Andrade, legislador también del Frente de Todos. Juan Manuel Valdés, presidente de la Comisión de Discapacidad y legislador del Frente de Todos. Virginia Velásquez, de la Defensoría del Pueblo. Ellos hoy nos vinieron a acompañar para seguir haciendo fuerza y poder lograr que nos devuelvan el Palacio. Pero hoy no les voy a hablar yo. Están los representantes de las distintas asociaciones. Sreció la Guardia de los Denisas, a la Comisión de Discapacidad y nadar.